La historia comienza con una chica llamada Chantel, la cual pertenece a una familia rica y además siempre se preocupa por ella misma, siendo a veces muy egoísta. Esta chica es muy consentida por sus padres y creció junto a su mejor amigo llamado Noah, quien es el hijo de los amigos de sus padres. Chantel no sabía que todo cambiaría en su cumpleaños número 18, cuando sus padres la sorprendieron con una gran fiesta y ella le agradeció por darle siempre lo mejor a pesar de estar separados. El encargado de poner a las personas a mover el esqueleto fue un DJ contratado muy popular llamado Ethan. Cuando todo marcha bien en la fiesta, de repente comienza una pelea y resulta ser la madre de la protagonista reclamándole a su ex esposo por haberla dejado por la niñera de su hija. En eso Chantel se siente muy triste por las peleas entre sus padres y se aleja para estar sola. Luego aparece su padre para disculparse con ella por arruinarle su fiesta y le entrega su regalo. El obsequio resultó ser un costoso collar y una humilde isla que le compró donde puede ir con sus amigos a divertirse cuando quiera. Al día siguiente Chantel y sus amigos se van a pasar un día de playa en la isla Sirena. Mientras las chicas se preparan para entrar a bucear, una anciana llamada Nana Gurán se presentó ante ella. Chantel no quería hacer caso pero la anciana le mencionó que ella y sus amigos deben respetar el mar o de lo contrario algo malo podría pasar. Luego le advierte sobre la maldición de la sirena y le cuesta una historia que hace mucho tiempo una sirena vivía en esa isla. Un día conoció a un pescador, ambos se hicieron amigos y poco después se enamoraron pero su amor era verdadero y puro. El pescador besó a la sirena y antes de que la anciana continúe su historia Chantel le interrumpe diciendo que esa historia ya se la sabe. Donde la cola de la sirena se le convierte en pierna por el amor puro. La anciana le pregunta como lo supo y la chica le dice que siempre es el mismo final en todos los cuentos. La anciana trata de decirle que esta vez no es así pero nuestra protagonista decide no seguir escuchándola y se va de lo más tranquila a bucear. Cuando Chantel está explorando la belleza del mar en lo profundo encuentra entre los corales una roca en forma de corazón. De pronto parece que una tormenta se aproxima y los amigos de Chantel, Noah y Missy están muy preocupados porque la chica sigue dentro del mar. De repente un grupo de medusas comenzaron a rodear a Chantel y como ella no sabe nadar muy bien comenzó a ahogarse. Afortunadamente Noah la observó y la rescató. Cuando la sacó a la orilla la chica despertó muy asustada y contó que muchas medusas la atacaron. Antes de marcharse de la isla Chantel le pregunta a un pescador local quién es la anciana que está en la montaña. Pero él le dice que no ha visto a ninguna anciana, además le menciona que en esa isla no vive nadie. Esa noche Chantel siente una fuerte comezón en su pierna y nota que tiene algo raro. Pero igual no le da mucha importancia y solo se aplica una crema y se duerme. A la mañana siguiente cuando la chica despierta nota que su bostezo lo hace cantando y cuando intenta caminar descubre que tiene una cola de pez en lugar de piernas. Chantel muy asustada piensa que solo es un sueño hasta que su gato se le monta en su cola para comérsela por tener olor a pescado. La chica manda a volar el gato y comienza a arrastrarse para llegar a la ducha. En su camino tuvo que lidiar con más gatos que sentían el olor a pescado. Al llegar a la ducha para esconderse se encuentra a Noah vaciando su vejiga. Ambos se asustan y la chica termina desmayándose al ver la herramienta de su amigo. Luego más calmado Noah la lleva hasta la habitación y le pregunta cómo fue que le pasó eso. Pero cada vez que Chantel intentaba hablar no podía evitar cantar. Luego descubren que si Chantel se calma puede hablar sin cantar. Este bro empieza a revisar historias de sirena y Noah le dice a la chica que en todos los casos siempre hay una solución. Este bro le cuenta que para tener piernas necesita un sabrosote del verdadero amor. Ella le recuerda la historia de la sirenita que se enamoró del príncipe Eric. Luego Chantel recuerda a Nana Duran, la anciana de la isla, así que decide ir a ese lugar para encontrarla. Noah la lleva hasta la playa y tratan de alquilar un bote para llegar a la isla. Pero uno de los pescadores le dice que eso no es posible. Ya que todas las embarcaciones están siendo utilizadas para la búsqueda y rescate de un avión que esa mañana se estrelló contra el mar. Y están buscando a dos personas desaparecidas, el piloto y a un DJ llamado Ethan. Chantel llega a la conclusión que tal vez el DJ Ethan es el príncipe destinado para ella. Mientras se dirige a la isla para hablar con Nana Duran intenta buscar al DJ. La chica emprende su viaje usando un flotador ya que no sabe nadar. Durante el viaje solo encuentra al piloto y Noah le dice que lo ayude. Sin embargo Chantel es egoísta y cree que ella necesita solucionar su problema primero. Pero de tanta insistencia de su amigo Noah para que ayude al pobre hombre le da su flotador al piloto. Ella continúa su viaje nadando como una verdadera sirena hasta llegar a la isla. Allí encuentra al DJ Ethan. El chico estaba gravemente herido y Chantel le hace el torniquete para ayudarlo. Pasando toda la noche cuidándolo. A la mañana siguiente Chantel despierta y se da cuenta de que ya no canta. Y mejor aún ya tenía sus piernas. Luego llegaron los rescatistas y salvaron al DJ Ethan. Lo llevaron al hospital y Chantel quedó como una superhéroe en todos los noticieros. Por salvarle la vida al famoso DJ. Ya que si no lo hubiera auxiliado se hubiera ido al cielo. Después de todo eso la chica se va de compras con su amiga Missy. Y mientras se prueba un vestido comenzó a sentir picazón en sus piernas. Haciendo que aparezca de nuevo su cola de pez. Chantel rápidamente llama a Noah diciéndole que la rescate. Ya que de nuevo le apareció su cola. Noah tuvo que salir de su trabajo para rescatar a Chantel y llevarla hasta su casa. Ella le cuenta que eran las 5 y 46 de la tarde cuando su cola volvió de nuevo. Eso quiere decir que ahora la maldición de la sirena solo se verá por las noches y de día será una chica normal. Noah menciona que tal vez Ethan no es el chico indicado para ella. Y le dice que quizás otra persona sea su verdadero amor refiriéndose a él mismo. En ese momento nos damos cuenta que su mejor amigo está enamorado de Chantel. Sin embargo la chica no le presta atención y se entera que esa noche el DJ Ethan tendrá una presentación. Así que decide ir a la discoteca pero irá en sillas de rueda para así poder ocultar su cola. Al llegar se encuentra con Missy. Luego Noah se va a las duchas y Missy va detrás de él ya que está enamorada del chico y quiere aprovechar la ocasión a solas. Nuestra protagonista se queda sola observando la llegada del famoso DJ. Pero en ese momento se presenta una pelea y Chantel cae al piso. Ethan se dio cuenta de eso y rápidamente acude a ella para ayudarla. Por otro lado Noah se escapa de los brazos de Missy y se va en busca de Chantel. Cuando encuentra a su amiga la observa con Ethan dentro de un restaurante y el pobre de Noah los mira muy celoso. Aún así decide entrar para llevarse a Chantel diciendo que es su hermano mayor. Chantel sin perder tiempo intercambia su número con el DJ y cuadra otra cita con él. Al día siguiente nuestra protagonista y el DJ tienen su cita y van al parque de diversiones. Ella sigue usando la silla de ruedas porque fije que no puede caminar. Chantel está muy feliz de salir con el chico que le gusta y a Ethan también está fascinado con la chica. Ambos pasan un rato maravilloso hasta que suben a la rueda de la fortuna. Para su mala suerte la rueda se descompone y quedan atrapados arriba. Chantel entra en pánico porque ya eran las 5 de la tarde y pronto le volverá su cola. Al sentir la picazón en sus piernas se cubre completamente y le escribe a Noah que se apresure a rescatarla porque estaba en problemas. Minutos después la rueda comienza a funcionar y los chicos estaban a punto de darse su primer sabrosote. Cuando de pronto los interrumpe Noah para llevarse a su amiga a casa. Luego Noah le dice a la chica que para evitar los problemas de estar salvándola siempre ha decidido acompañarla a todas sus citas con Ethan. Días después van todos juntos a cenar. Noah comienza a tocar el piano y a cantar una bonita canción indirectamente dedicada para Chantel. Luego Ethan también comienza a cantar la canción dedicándosela a su chica. Donde le pide a Chantel que cante con él pero ella no le hace bien ya que no tenía activado el modo sirena. Chantel le dice que espera un poco de tiempo. Luego comenzó a cantar a dúo con Ethan y las personas grabaron el momento. El video se hizo viral y fueron invitados a un programa de televisión para cantar juntos. Al llegar el día de la presentación la conductora les pide que al final del programa se den un sabrosote. Chantel rápidamente acepta pero Noah no está de acuerdo. Luego la chica le dice que lo hará para romper la maldición. Después de eso comienzan a cantar y al terminar se dan un sabrosote. Chantel se revisa para observar si ya tiene su pierna pero descubre que el beso no funcionó. Decepcionada le pide a Noah que la lleve a casa. El chico aprovecha y le dice que tal vez el beso no funcionó porque no fue sincero y no vino del corazón. También le dice que quizás el DJ no la ama y trata de decirle indirectamente que su verdadero amor puede estar justo frente a ella. Pero la chica no lo entiende y cree que su amigo la está aconsejando que le diga su secreto a Ethan para que compruebe si realmente él la ama. Al día siguiente Chantel invita a Ethan a su casa y el chico le dice que la ama y está muy enamorado de ella. Chantel sabe que pronto se ocultará el sol y está lista para revelarle la verdad al chico. En ese instante su pierna se convierte en una cola ante los ojos de Ethan. El DJ se asusta y huye diciéndole que es un monstruo dejando muy triste a nuestra protagonista. Hora después la chica habla con su madre y le pregunta por qué se separó de su padre cuestionándole si acaso no fue su verdadero amor. La señora responde que fue amor a primera vista pero que él no era su felicidad eterna. Luego empieza a decirle que la realidad es muy diferente al cuento de hadas y el amor es más complicado que eso. También le dice a su hija que no puede predecir el amor y no se puede esperar a que suceda como lo deseas. El amor no siempre termina felizmente, además tampoco puede forzarse. Después de eso Chantel le cuenta a Noah que Ethan no pudo aceptarla como es y piensa que nadie amaría una sirena como ella. Chantel triste le pregunta a Noah si acaso algún chico en su sano juicio podría llegar a amarla. Y sin poder ocultarlo más, el chico le confiesa que esos últimos días se dio cuenta que la ama. Le dice que es raro porque se conoce de toda la vida. Además ella es muy complicada y egoísta pero a pesar de todo la quiere. Noah le dice que aunque ella tenga cola y huela pescado, él la ama muchísimo. Además si necesita un sabrosote de amor verdadero para romper el hechizo, allí está él. Sin embargo ella lo rechaza porque comprendió que la vida no es como un cuento de hadas. No siempre hay un final feliz y tiene que aceptar ser feliz con lo que le tocó. Luego le dice a Noah que si lo quiere pero solo como amigos. Después de eso la chica le revela a su padre que es una sirena y ellos se desmayan. Chantel toma la difícil decisión de irse a vivir al mar en una cueva sola solita. A la mañana siguiente Ethan va a buscar a Chantel muy arrepentido. Y le dice a Noah que se dio cuenta que aunque era una sirena, era la sirena de su vida. Noah estaba enojado pero a pesar de eso le dijo el lugar donde estaba Chantel. Esa noche la chica estaba en la isla, cuando de pronto Ethan apareció diciéndole que sabe todo sobre su situación. Este bro le dice que también sabe que para quitar la maldición solo necesita darle un sabrosote pero esta vez sería con mucho amor. Cuando está a punto de darle el sabrosito a la chica, la anciana aparece para interrumpirlo y le dice que antes de continuar deben saber algo sobre la maldición. Contándoles que luego de que el pescador le dio un sabrosote a la sirena, ella se hizo humana. Pero él se convirtió en tritón porque la maldición pasó a él. La anciana les dice que lo sabe porque ella es la sirena que se hizo humana. Después de eso Ethan cree que no es justo que él tenga que tener la maldición solo por amarla. Y Chantel lo comprende. Ella le dice que toda su vida fue una egoísta y no dejará que él se convierta en tritón por su culpa. Así que acepta su realidad y ambos se despiden. Por otro lado Missy se encuentra con Noah y le dice que ya no siente nada por él porque conoció a una persona muy especial. Missy le recomienda que si ama a alguien no debería rendirse nunca. Poco después Chantel va a la boda de su padre con su nueva esposa y se alegra de que sus padres ahora se la lleven bien. Ya que la maldición los ayudó a dejar de un lado sus diferencias. Luego pronto oscurecerá así que Chantel regresa a su nuevo hogar en la cueva bajo el mar. Allí la chica remodeló y amobló su habitación cuando de repente alguien apareció y resulta ser el pana Noah. El chico le cuenta que cuando se enteró que ella había decidido ser una sirena para siempre buscó a la anciana. Y ella le contó sobre la concha marina en forma de corazón. Entonces Noah buscó la concha en el mar y también recibió la maldición convirtiéndolo en un tritón. Todo eso lo hizo para no dejarla sola. Noah sabe que ella no vivirá su vida normal pero de alguna manera quiere estar con ella. Incluso si ella no lo ama está dispuesto a esperar. Además le dice que el amor crece con el tiempo y tal vez algún día ella lo ame. Pero si ese día nunca llega entonces estará listo para ser su verdadero amigo por siempre. En la última escena ellos se divierten en su nueva vida en el mar y al final Noah por fin logró salir de la zona de amigos y terminó dando un sabrosote a Chantel. Así es como finaliza esta película. No olvides dejar tu like, suscríbete y comenta. Gracias por ver y te espero en el próximo video.